Muchas gracias primero y después un partido duro, sabíamos que la clave iba a estar en el scrown, ellos hacen bandera de eso y realmente son dominantes y bueno, nuestros forwards nuevamente en una cita importante la dicen presente, lo emparejan y a partir de ahí creo que nos dieron una plataforma para jugar, la defensa de Indú siempre es sólida y cuando tenemos pelotas recuperadas intentamos hacer lo más efectivo posible. La verdad que sabíamos que el partido iba a estar en detalles, creo que fuimos sólidos desde el principio, vinimos acá a mostrar lo que estuvimos entrenando todo el año y lo que venimos haciendo hace un par de años, capaz que en el Nacional del Club no fue un torneo donde tuvimos mucha consistencia, nos costó encontrar el equipo, pero desde el primer minuto fuimos sólidos, por lo cual sabíamos que si volvíamos a esa solidez el partido podía venir y empezamos a jugar con su desesperación, ellos tuvieron que salir a buscar el partido de una manera que no están acostumbrados de hacer y cometieron errores y los pagaron cargos. Nada, a disfrutar porque uno está en una etapa de la vida que sabe que nos falta mucho, para los chicos más inconscientes y creen que queda tiempo para volver a disfrutar algo así y me parece que la clave de Indú es esa, todos los martes volvemos. Y bueno, vendrá un fentejo hoy, un poquito de descanso y el martes que viene empezaremos a entrenar pensando en estos 14. No pasa de fin de año, no sé, ahora que estoy en una etapa de año que es un lindo momento este, pero no sé, como le decía a todos, todavía siento que queda algo y sobre todo después de dos años de lesiones y de no poder sentirme bien adentro de una cancha. La verdad que tengo todos los elásticos vencidos, pero bueno, trato de estar. Creo que en este momento la decisión no solamente es mía, es de mi familia y también de los entrenadores y del equipo porque no dejaría de jugar al rugby si Indú necesita que siga.